Y perdona, muy rápidamente, la culpa la tiene la derecha, ¿cómo la derecha va a poder estar colaborando con estos tíos? El señor Sánchez, señoras y señores, es el único presidente de gobierno de los países donde existe el problema que no ha salido todavía a dar una explicación. En Estados Unidos, el miércoles pasado, el señor Trump estuvo media hora explicando el tema. Ha nombrado a Michael Pence, el vicepresidente, para que coordine a todos los grandes hospitales del país, a todas las farmacéuticas, a todos los laboratorios de investigación en el tema. Y aquí nos sale un pobre hombre, ni siquiera sale el ministro de Sanidad, que ni siquiera es médico, es un indocumentado del Partido Socialista de Cataluña, que dice que es filósofo. Bueno, pues muy bien, esto no ha sucedido en ningún país. La semana pasada, mientras el vendepatrias de Sánchez vendía nuestra patria a los catalanes, todos los presidentes de gobierno estaban en la televisión explicando lo que tenía que ocurrir. Y aquí sacan a un pobre hombre que causa risa. No se está coordinando nada, cada comunidad autónoma hace como Dios le da a entender. Y se ha terminado la presente historia. Y lo que dice es que la sanidad pública es buena gracias a los médicos, no gracias a los gestores. Porque el otro día oía a una enfermera, bueno, a un auxiliar de la fe de Valencia, que decía que era de izquierda, que era para echarse a llorar. Entonces, vamos a poner las cosas en serio. La oposición tiene, no puede decir que está con el gobierno, la oposición tiene que decirle al señor Sánchez que como no le da vergüenza no haber salido todavía en la televisión a explicar lo que pasa, que como no ha creado un organismo como ha creado Estados Unidos, como ha creado Alemania, como ha creado Italia, que coordine todos los esfuerzos de todos los hospitales, de todos los laboratorios, de todo y de todo. Porque aquí estamos divididos en 17 cachos que no se habla en el uno con el otro. Lo grave del caso, don Roberto.